Que muchos no me quieren por aquí, pero no hay trabajo donde yo nací Se termina la jornada, el sol dice hasta mañana y las nubes se devuelven hacia el sur Como una cama para descansar, de una foto tuya siquiera soñar Voy a serte muy sincero, que si gana para el dinero, que en mi vida te sentí esta soledad Los amigos a las tres, sabes que te llamaré Para de oír tu voz, en tus fuerzas nunca antes de ir Y si es como algunas veces se me va, la rutina masticando mi verdad Yo acabando sin pensado, yo me aguanto y no me rago Lo mejor que puedo hacer para nosotros, en tus fuerzas nunca antes de ir Sabes que te llamaré, para de oír tu voz Todas estas fuerzas las ganas de ser Arena En tus fuerzas las ganas de ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!